En economía, si querés que alguien te cuente lo que casi nadie te cuenta, aparte porque fue secretario de Hacienda, fue funcionario, la conoce de adentro, conoce los grupos económicos, los enfrentó, la sabe mejor que nadie y te la cuenta mejor que nadie, por ejemplo en el cohete a la luna todos los domingos, que hace mis delicias en mis desayunos, es el querido Horacio Robeli, economista. Horacio, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. Querido Jorge, saludos a vos, muy generosa tu presentación, trato de empujar el lápiz a la edad que ya tengo y curtido, en mi pueblo diríamos como lechuza cascoteada, pero acá estamos. Bueno, somos de la misma generación, Horacio, así que hemos visto de todo, pero estos tipos son persistentes, son seguidores como Perre Zulqui, Caputo ayer en el coloquio, el caradurismo que tiene este hombre, a mí me supera, dice que si no quieren que los de las universidades sean chorros, que se dejen auditar, el tipo no fue al Congreso a explicar por qué lo de la deuda, no quiere ir al Congreso a rendir cuenta de nada, es un caradura, perdón Horacio, ¿es así o me equivoco? No, es verdad, ahora, ese discurso de un sector de la sociedad cala profundamente, y ese sector de la sociedad es hegemónico, o sea, el discurso hegemónico es porque hay un sector que lo beneficia a esto, vos piensas que, mirá que país que tenemos, se lanquearon, o sea, esteregaron capitales que no habían pagado impuestos, que lo sacaron, lo habrán sacado del país, lo habrán puesto en una caja de seguridad, debajo del colchón, pero habían sacado del circuito económico solamente hasta septiembre 12.000 millones de dólares, y se supone que como tendieron la fecha del cierre del blanqueo hasta el 31 de octubre, se van a sumar 4.000 o 5.000, no 4 o 5 millones, 4.000 o 5.000 millones de dólares más, o sea, estamos hablando de un sector de la sociedad que ha fugado capitales, ha sacado el sistema de capitales por 15.000 o 16.000 millones de dólares, y ese sector se beneficia con este gobierno, aunque el dólar está atrasado para ellos, y ahora también vamos a hablar de eso, también es claro que ellos tienen dólares y los pueden exteriorizar y pueden hacer con esos dólares lo que quieran, van a comprar campo, o van a esperar que termine un gobierno de evalúes, entonces ya lo tienen exteriorizado, y comprar con esos dólares es cuando te gobierne evalúes. Acá hay una transferencia de ingresos monstruosa, fíjate, todos los dólares, el dólar oficial, el dólar mayorista, el dólar blue, el dólar contado con liquidez, el dólar mezclas, el dólar bolsa, el dólar que quieras vos, todos los dólares, si vos tomás, ¿cómo comenzó el año? Porque la devaluación fue el 12 de diciembre, pero ¿cómo comenzó el año? O sea, desde el 2 de enero, desde el 2 de enero hasta el día de ayer, hasta el día 16 de octubre, todos los dólares crecieron en torno al 20%. El dólar oficial pasó de 847 pesos a 1.012 pesos. El dólar mayorista, 808 pesos a 980 pesos con 5. El dólar blue, de 1.025 a 1.235 pesos. El dólar contado con liquidez, 9.74 a 1.180 pesos. Todos crecieron alrededor de... Ahora, los precios crecieron, según el INDEC, hasta septiembre, 101,6%. Si el dólar creció solamente el 20% y los precios crecieron 101,6%, primero, los que marcaron esos precios, no todos crecieron igual, hubo un producto que crecieron mucho más que otro, pero los que marcan precios, los que forman precios, ganaron fortuna en dólares. Porque si el dólar creció 20%, si ellos crecieron 101,6%, la cuenta que pueden comprar dólares, ganaron fortuna. Pero también, y esto es lo que quiero contar, ganaron fortuna los que compraron títulos públicos ajustados por pesos. Y estos fueron, según dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, yo te juro que no le agrego nada, trato de basarme solamente en los datos oficiales, según dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, nosotros cerramos el año pasado con un déficit de 4,7% del Producto Bruto. El Producto Bruto Interno nuestro se calcula en 480.000 millones de dólares. El 4,7% es en pesos, pero equivalente en dólares a 22.000 millones de dólares. Esos 22.000 millones de dólares, 22.500 millones de dólares, esos 22.000 millones de dólares, trajeron ellos, cubrieron el déficit con sus dólares, y compraron títulos públicos ajustados en pesos, los que se ajustan, por ejemplo, el bonzer, se ajusta con un atraso de 45 días atraso, o el bono global o el bonar, todos se ajustan por inflación, pero con 45 días atraso. O sea, que se aumentaron después del 12 de diciembre, agarraron la inflación de diciembre del 25,5, que yo no contemplé esto, 101,6, que es para decirte lo que ganaron este año. O sea, que han ganado fortuna, han ganado fortuna en dólares. Mientras ellos ganan fortuna en dólares, los jubilados, donde más se sintió el ajuste fiscal es en las jubilaciones y pensiones. Donde más se redujo el gasto público, vos lo ves cuando ves el presupuesto, es en jubilaciones y pensiones. Paró la obra pública, pilló la transferencia no automática, no puede la automática, la ocupación no puede, pero la que son no automática la frenó todas en las provincias. Tacó subsidios al transporte, a la electricidad, al gas, bueno, al combustible en general. Este es este gobierno. Es nítido, es claro lo que estoy diciendo. Sin embargo, la población hegemónica, los que tienen los medios hegemónicos, ocultan esto. Y dicen, no, esto es lo que se pudo hacer, fue necesario el ajuste. Necesario el ajuste, ganaron dólares de fortuna y la población, los jubilados no llegan a fin de mes. Los jubilados en la ciudad siempre están, no llegan a fin de mes. Y encima le sacó, ahora volvió a restituirlo, le había sacado al PAMI la cobertura del 100% de los mecanismos. Ahora volvió a restituirlo. O sea que es un gobierno que no tiene ningún tipo de miramiento de nada. Fijate, querido Jorge, fijate que el mismo INDEC reconoce que hay un 52,9% de la población bajo la línea pobreza. Casi 25 millones de argentinos son pobres. Un país que es el tercer exportador mundial de alimentos, el primer exportador es Estados Unidos, el segundo es Brasil, el tercero somos nosotros. Que eso también oculta. Qué locura. Ahora, Horacio, te aprovecho porque uno de los argumentos que le dan y compran parientes, amigos que no están informados y repiten como loro lo que ven en TN, en La Nación Más, dicen, primero, que cualquier gobierno que venía tenía que hacer lo mismo que mi ley, que estallaba, que no había más remedio. Y lo otro que dice, que te lo dejo para después, dicen que mi ley bajó la deuda cuando eso es mentira, la subió, o me equivoco, te escucho. Seguro, ellos mienten, mienten que algo queda. Primeramente, mirá, el ajuste económico, el ajuste económico es esta brutal caída del nivel de actividad. El ajuste económico es obtener superada comercial. Lo que llaman ajuste económico es cuando vos obtenés superada comercial. La verdad, tenemos récord de superada comercial. No tengo los datos de septiembre, pero hasta agosto, que es lo último publicado, tenemos 14.000 millones de dólares que las exportaciones superan las exportaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno está parada. Cuando el gobierno está parada, la industria está parada, no importa nada. No importa el insumo, no importa nada. O sea, claro, vos frenás todo. Pese a que el dólar no ha sido una maravilla, a los tipos no les queda otra cosa que exportar, que vender. Las exportaciones han disminuido, pero no han disminuido tanto. O sea, se hará que la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina. Y CEC, Centro de Exportadores Cereales, responden que arreggan a dientes, pero tienen que exportar, porque tienen que cubrir costos y tienen que vivir. O sea, que las exportaciones han descendido, son mayores que las de la sequía 20-23, han descendido, pero... ¿Y cuál fue el caballito de batalla? ¿Dónde crecimos por tres? Multiplicamos por tres las exportaciones en petróleo. La Argentina hoy es un neto exportador de gas y de petróleo. Hoy, todavía no terminaron de ser el gasoducto que va a ir hasta Sao Pablo, el gasoducto que, para cómo le pusieron nombre en esto al Quimna. Todavía no hicieron la reversa del gas boliviano para ir a Sao Pablo. Pero hoy la Argentina... Todavía no hicieron el gas licuado, pero hoy la Argentina ha multiplicado por todas las exportaciones de petróleo y de gas, sobre todo a Chile, a Uruguay, a Paraguay, o sea... Somos grandes y vamos a hacer... Lo dice Marcelo Midling, que es el CEO de Pampa Energía, el petróleo y el gas va a ser más importante que la pampa húmeda. El petróleo y el gas va a ser más importante que la pampa húmeda. Cuando uno tiene claro hacia dónde vamos, vos te das cuenta por qué el ajuste. El ajuste es... No quieren que producamos nada. Es un modelo extractivista. Esto es... Tenemos la misma edad. Los que nos escuchan son más jóvenes y van a decir, ¿de esto qué hablan? ¿Te acordás que con nosotros, por lo menos en mi barrio, en Tapiviejo, nosotros tenemos un cine que hablaba en castellano, pasaban películas mexicanas, entonces cines que hablaban inglés, pero doblados. Y en inglés vi una película que se llamaba Que Verde era mi valle, y hablaba sobre los mineros. Vos y yo las recordamos, por supuesto, pero los jóvenes no saben lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es que esa película, Gabi, como te digo eso, porque era la única película que había... Era continuado. Yo iba al Celec, la valle, y después si no tenías el de Córdoba y Carlos y Escalabrini Ortiz, ¿te acordás que era el Atalaya? Me veía tres, cuatro películas en toda la del sábado a la tarde. Bueno, nosotros teníamos continuado, pero claro, no teníamos... Bueno, pero teníamos... Y vi esa película varias, por lo menos tres veces, me acuerdo. Acá no se llama lo mismo. O sea, los tipos trabajaban, se encerraban en la mina, y se apropiaban, era el patrón. Bueno, acá es lo mismo. Acá no se llama un modelo extractivista. Es un modelo, con perdón, de los países africanos. Un enclave africano, un Estado... El RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones que se aprobó entre la ley 27 y 7 y 42. La patronal ya tiene las dos cosas que quería. El RIGI, que es un Estado africano dentro del Estado argentino, con su propia ley, puede recurrir a la justicia, al SEA de la justicia extranjera. Aquí, entonces, ya no tiene obligación de liquidar exportaciones, sino, más importante, no tiene obligación de abastecer al mercado interno. Por eso, cuando este infeliz, este perverso, mirá y dice, en la Argentina está prohibido no exportar. Una mera factoría exportadora. Vamos a hacer un país... Vamos a eso, estamos viendo. Un país extractivista y una mera factoría exportadora. Sin todavía estar alicuado, sin todavía tener los gasoductos correspondientes. La Argentina hoy multiplicó por tres la exportación de petróleo. Cuando estábamos en el gobierno de Cristina para donde se creen, nosotros teníamos déficit energético. Importamos más que importamos. Hoy las exportaciones superan tres, casi cuatro veces las importaciones de energía. Mirá vos. Casi cuatro veces. Mirá vos. Y vamos a por más, porque todavía esto recién empieza. Marcelo Mignin dice que la Argentina va a ser más importante vendiendo petróleo y gas y es el tercer exportador mundial de alimentos. O sea, la Argentina... Claro. Vos señor Mochic y Fernández decías que la Argentina es un país con petróleo. Hoy la Argentina es un país petrolero. Mirá, escuchame. Puede formar parte de la OPEP. Y Horacio, esto que Caputo dice que primero que no se hace cargo de la deuda de él ni rinde cuenta y segundo dice que este gobierno bajó la deuda la deuda pública bruta. ¿Es cierto o es mentira? Es una burda mentira. Aparte, está publicado por la Secretaría de Finanzas de ellos, no por mí. La Secretaría de Finanzas que él es el Pablo Quirnos el secretario de Finanzas y Caputo es su jefe que es el ministro de Economía. Bueno, a septiembre del 2024 la deuda de... la récord de deuda. Nunca tuvimos una deuda así en total de la deuda del tesoro, título del tesoro. Está en pesos y en dólares. Pero ellos al equivalente en dólares lo hacen ellos. Lo único que hago es repetir la página de la Secretaría de Finanzas. 460.000 millones de dólares. 460.000 millones de dólares. Es el récord de récord. Es prácticamente el 94% porque el Producto Bruto cae, casi el 94% del PBI. Nunca tuvimos este nivel de deuda. Otra muestra de los medios económicos. Nadie lo dice. Es más, en diciembre del 2023 cuando se fue Inútil de Alberto Fernández la deuda era 370.000 millones de dólares. Se ha aumentado la deuda en 89.000 millones de dólares. En 89.394 millones de dólares en nueve meses. En nueve meses 80.000 Nunca tuvimos ese nivel de deudamiento. ¿Dónde va a crecer la deuda? En moneda nacional. ¿Por qué? Porque el 90%. Y acá vino para Alberto. Lo que te decía recién. Le dieron títulos ajustables en pesos. Lo peor que podemos nosotros hacer de la deuda es en pesos ajustarla por inflación porque en la economía se llama Paz-Trou. La devolación pasa a los precios. Fíjate que cuando ellos evaluaron al 100% ellos evaluaron no bien llegaron el 12 de diciembre Caputo que tuvo que hacer su discurso tres veces porque tenía asintos norteamericanos no podía sacarse el asintos norteamericanos. Bueno. Caputo devoló al 100% la inflación de diciembre fue 25,5%. Enero 20,6%. Febrero 13,2% y marzo 11%. En cuatro meses se comió la devolación. Hay un pase inmediato. Cuatro meses. Tardó la devolación y pasaste los precios. Bueno. Y vos tenés títulos ajustables por inflación. Es impagable. O sea, no solamente tenemos un problema con la deuda externa sino que la deuda en moneda nacional la deuda de estos 460.000 millones de dólares 140.000 millones de dólares están en moneda nacional. Pero ¿cuál es el problema? Que esta moneda nacional el 90% está ajustado. Entonces es lo mismo que se fue en dólares. Vos cuando devaluabas por ejemplo en 1975 con Rodríguez o 1982 con Trapalbina 1989 con el fin del gobierno de Alfoncín 2001 con el fin de la convertibilidad y el gobierno de la Rúa en el mismo 2018 con Macri cuando vos devaluabas la deuda como estaba toda esa fija se licuaba. Claro, claro. Acá no. Acá la deuda en pesos el 90% de estos 140.000 340 millones de dólares que informa la Secretaría de Finanzas de la Nación lo que pasa es que nadie sale a rebatirlo con los mismos números. Dicen lo que quieren nadie le repregunta nada. Dicen lo que quieren. Porque lo que estaban ahí en idea ese es el sector dominante este modelo beneficia al 1% de la población pero son hegemónicos ideológicos y políticamente con respecto a gran parte de la población que lo sigue. Acá es que tiene 10.000 dólares ahora ya bueno y cada uno de estos dólares lo canqueó esto es de cuenta el que tiene 10.000 dólares trabajó todo su vida y junto a 10.000 dólares quiere equivalerse a estos tipos que ganaron fortuna que ganaron 10.000 dólares por vida. Es impresionante tal cual. Incluso vos como yo yo tengo como periodista económico más de casi ya 35 años y este lo que la gente no sabe es que estos tipos tienen campo hacen soja están timbiados en bono tienen energía están integrados con los minerales que tienen acciones en minera por eso aplauden estos 20 grupos están socios de Black Rock están metidos en todos los negocios eso es lo que no entiende mucha la gente común que dicen yo no voto economistas voto político pero cuando el político quiere meterle la mano y decir ustedes tienen que pagar más el ajuste lo que provocaron empieza la chorra el chorro Irigoyen chorro Perón chorro Ilia chorro Alfonsín comunista empiezan así y esto es lo que no termina de entender el pueblo en general ¿no Horacio? Totalmente de acuerdo porque totalmente de acuerdo con lo que decís vos y lamentablemente la simpleidad de este petróleo que lo hago nosotros estamos hablando por una duda que no se investigó el petróleo y el gas le corresponde a todo el pueblo argentino pero no solamente a esta generación sino a los nietos de nuestros nietos a generaciones y generaciones argentinas nosotros también descubrieron el método este de sacar gas y el petróleo en la piedra que en la Argentina y que descubrió la vaca muerta por el YPF por eso se estatizó todavía arriba dicen que el curro de Kicilloc estatizó ¿y qué curro? al revés Espera Don Horacio me quedan dos minutos de programa vos de esto sabés mucho y te quiero aprovechar al máximo en el último minuto BlackRock dice que hay un peligro latente de devaluación hoy hay un artículo en ámbito financiero dicen el mercado dice se agotó el carry trade y hay miedo de quedar enganchado y se empiezan a dolarizar ¿qué decís sobre esto? Bueno, gracias porque eso es lo que espera BlackRock BlackRock es uno de los que tiene el título de deuda argentino ajustado por inflación y ahora presiona por la devaluación por eso pese al veranito que le dio el blanqueo esto se acaba porque BlackRock dice nosotros hay un informe el 27 de septiembre de BlackRock que va a ir por Larry Fink ¿qué sucedió? nos dice nosotros no vemos posibilidad de invertir en la Argentina porque el dólar está atrasado preferimos invertir en Brasil que en el mismo periodo estoy hablando del 27 de septiembre ajustó un 15% del real su moneda el real nosotros vamos a invertir vamos a priorizar invertir en Brasil le dice y la Argentina está al rige pero es que hicieron al rige bueno tiempo al tiempo le dice ya vamos a hacer todo a su tiempo esto escribe y firma BlackRock con la firma Larry Fink que su CEO o sea están presionando para la evaluación también están presionando para la evaluación en el Fondo Monetario Internacional o sea el gobierno el gobierno que se jacta a hacer esto a la real diciendo no vamos a hacer un Conway Pick porque vamos a bajar el ajuste del precio del dólar no es lo que quiere BlackRock para invertir y como dijiste al principio de la charla BlackRock tiene pleno poder y este hombre este equipo económico de Milley se van a subordinar a lo que BlackRock dice pero eso vuela Caputo por el aire con eso vuela Caputo por el aire porque Caputo vino a hacer lo que tenía que hacer y va a cobrar comisión por esto fortuna porque él cobra la salida ya le cobraron fortuna estamos diciendo que el gobierno que llegó 20% y 106% ganaron en este año me lo ganaron el año pasado ya se cubrieron con todo ya se pueden ir y cuando se vayan los que se quedan en títulos en pesos van a estar ajustados a presentación o sea que la evaluación tampoco lo perjudica un festival lo que se van a practicar son los que tienen títulos de deuda fija que ellos no tienen entonces por eso hicieron esto de ajustes con inflación hicieron ajustes con inflación porque por la evaluación lo va a beneficiar el único riesgo que la Argentina desfaltee recordá que el mismo Larry PIN dice que solamente tiene el 0,7% largo él dice cuando él informa él tiene que informar todos los meses como ministra plata de otros tiene que informar todos los meses en su fondo de cobertura y él dice que el dueño es 0,7% es plata de terceros en Ucrania no se están diciendo nada bien ellos pusieron mucha plata en Ucrania y no se está haciendo nada bien entonces BlackRock es tan grande como es plata de terceros los terceros le pueden reclamar que le den buena la plata y ahí se acabó BlackRock van a tratar van a tratar de medir el aceite hasta cuando presionan para que evalúen y como van a salir hasta allá rodeadas pero si Caputo ya hizo su tarif se va ahora hay que ver si se va Caputo y Bauxili que va a ser mi ley perfecto clarísimo bueno es el próximo capítulo para mi próxima nota con vos Horacio te mando un gran abrazo cuando vos quieras para mí es un gustazo hablar contigo y te agradezco que me hayas hablado estos minutos en tu programa siempre es un placer escucharte querido Horacio un abrazo un gran abrazo Horacio Robelli gran economista ex funcionario hombre de Alfonsín que te cuenta la verdad bueno